Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching, ya sabes que si quieres mejorar la convivencia con tu perro A través del lenguaje canino, de gestión emocional y entendiendo la psicología del perro Sabes que puedes entrar en la Academia, donde hay aumento de 9 cursos completos Tienes el enlace aquí abajo, así que si no estás, te espero dentro, menos que le eches un vistazo Bien, hoy quiero hablarte de... bueno, mira dónde estoy, estoy en un lugar muy chulo Porque estoy aquí con mis perros y estoy en un lugar, a ver si logro coger esto y mirar el lugar Está nada, aquí estoy muy cerca de mi casa Y es la montaña donde yo vengo a pasear con ellos, a veces, hay varios caminos Y aquí está la montaña Bueno, y es un lugar así en alto y como hace solecito y tal, pues me apetecía hoy hacer el vídeo aquí Y quería hablaros de algo que tenía que haber hecho hace un mes, por lo menos Pero que no he podido hacer por X motivos, ¿no? Y es el tema del balance del 2018 De cómo ha ido el balance, sabéis que tenéis el balance del 2017 Y quería haber hecho el de 2018 antes Así que nada, aquí va Aquí os voy a hablar de dos... De las dos áreas, ¿no? De la personal y de la profesional Porque también... A veces no se puede separar lo personal de lo profesional Por mucho que se intente Por mucho que se aconseje No, no se puede Lo personal está unido a lo profesional Sobre todo si tu negocio eres tú Entonces... Yo os voy a decir como aprendizajes Lo que he aprendido este año 2018 Si lo tuviera que definir con una palabra Desde luego sería intensidad emocional Sería la palabra o la frase o las dos palabras que diría del 2018 Ha sido muy movido, muy, muy, muy movido Y esto ha... No voy a decir que ha repercutido en el negocio en sí Porque a nivel de objetivos, pues los he cumplido Sin saber muy bien también por cómo Miradla a morir No sé si la veis por ahí retozando No sé si sale Supongo que sí Ahí Siete ¿Qué? Y aquí el loco está aquí con el... Con el palo Y la otra loquita por ahí Bueno Como digo Sería intensidad emocional Empecé el año muy bien Muy fuerte Muy... Muy centrada Es que sigue María Yerro tozándose entre la hierba Muy centrada en el negocio Empecé con varias formaciones muy intensas Una de productividad Porque... Como os dije El 2017 había sido de muchísimo aprendizaje Pero que requería Ahora Cuando empecé el 2018 Requería de De una estructura De saber bien lo que tengo que hacer Cómo hacerlo Cuándo hacerlo De saber crear un plan de contenidos De crear... ¿Sabes? Un poco Organizar bien el día Para que sea... Para que fuera Mucho más productivo De lo que estaba siendo realmente ¿No? Entonces empecé con una formación así Empecé con una mentoría también Para crear el... El video training Que tenéis también disponible Gratuito Que para eso me fui a Valencia A grabar Varios días Y donde también hice ahí Un taller presencial Donde nos desvirtualizamos Varios Varias personas Que estáis en la academia O que estáis en la comunidad Hicimos un taller muy chulo Con muchísimo frío Porque me acuerdo Que hizo mucho viento Y... Muchísimo frío Pero la verdad es que Me encantó la experiencia De conoceros De conocer al grupo Y... Y entonces lo que hice fue Repetir esto en diferentes ciudades Que en este caso Donde más se repitió Fue en Madrid En Madrid este año pasado Este 2018 Creo que he ido Tres o cuatro veces Y todas las veces que he ido Al final he organizado taller Para poder conocernos todos Y trabajar También no solamente online Sino también trabajar presencialmente ¿No? Y eso ha sido una de las partes Te diría más chulas Del 2018 ¿No? También más agotadoras Porque... Porque... Quieras o no Recuerdo uno de los talleres Creo que el primer taller presencial De Madrid Que aparte Habían... Organicé uno por la mañana Y uno por la tarde Cuatro horas por la mañana Y cuatro horas por la tarde Con solamente una hora para comer Ese día hizo... Fue el único día De toda la semana Y de todo el mes Que hizo frío, aire y lluvia A la vez Las tres cosas Pero fatales Lo pasamos mal todos Realmente Pero también fui muy intenso Eso sí Terminé muerta Totalmente muerta Pero con mucha satisfacción La verdad De lo que habíamos trabajado En el taller Entonces, bueno El aprendizaje de este caso Sería que este año 2019 También voy a hacer Algunos talleres presenciales De hecho Ya hemos empezado en enero Con uno en Madrid La idea es Alargar más ciudades Y esto La verdad es que Fue muy bien todo Hasta verano Entiendo Empecé con No solamente empecé Con la formación De productividad También empecé Como digo Hice la... Era una mentoría Para hacer El curso De videotraining Grabado Con un profesional Y luego también Me metí en otra formación Me metí en dos formaciones más Y una de ellas Era una formación grande Ya sabéis Por lo que significa grande No solamente en tiempo Y era un poco Para sentar las bases Del negocio Yo había empezado El negocio online Yo había creado Varios negocios Ya sabéis Un poquito Algunos mi historia Había creado Varios negocios Anteriormente Algunos habían salido bien Otros habían salido fatal Pero aquello que lo montas Sin la verdad Que mucho conocimiento Sobre el tema de empresa Y todo esto Eso que a pesar De que mi historia Personal Familiar Digamos Siempre ha sido con empresa Mi familia Siempre había tenido Habíamos tenido Siempre empresa Familiar Pero aún así Contar una empresa No es fácil Ni crear un proyecto Es fácil Ni nada por el estilo Y a pesar de todo esto Cuando creé el instituto Que al fin y al cabo Es otro formato Porque el tema online Es un mundo completamente Diferente al presencial No tiene nada que ver Se mueven reglas diferentes Estructuras diferentes Leyes diferentes Todo es diferente En lo online Y entonces te tienes que formar Tienes que invertir Y tienes que formarte Eso no hay tu tía Entonces entré En esta formación Muy intensa Muy chula también Y todo iba muy bien Muy bien Hasta el mes de agosto En agosto Aquí ya se mezcla La parte privada La parte personal Porque en agosto Bueno Entró en mi vida Yo voy a decir algo Pero era alguien Que me revolucionó Mi vida entera Me dio Como digo yo Me dio la vuelta Como un calcetín Y esto me revolucionó Y esto me revolucionó Y esto me hizo Que no Sinceramente Que no estuviera Al 100% En el negocio Estuve Te podría decir Que estuve Al 50% Esto Por suerte Con la base Con la base Que había formado Y que había creado Gracias también A la formación Que había hecho No repercutió No repercutió No repercutió O como os diría Mucho En el tema Vamos a decir así Económico Del negocio Porque al final Pues los objetivos Que tenía planteados Pues se cumplieron Pero sí que a nivel De hacer cosas De por ejemplo De crear el podcast Que lo quería crear Y no pude Una serie de cosas Que quería haber hecho Que no Que no Que no puedo hacer Pero no porque no quisiera Simplemente porque Estaba en un momento De revuelo emocional Y no podía Primero un revuelo emocional Muy bueno Muy bueno Pero que no sabía Cómo gestionar Porque nunca Nunca me había pasado Entonces no sabía Cómo llevar esto Y luego eso Tan bueno Se transformó En algo muy malo Y Y eso ya A mí me terminó De matar Entonces La tormenta emocional Fue un huracán Total Que me costó Mucho Mucho Fue La verdad es que ha sido Como digo Un aprendizaje Muy grande A nivel emocional En el 2018 Y es curioso Porque Con muchas personas Que hablo El 2018 Ha sido también Muy tormentoso A nivel emocional Y a nivel cosas de estas O sea Se ve que ha sido Un año muy movido Para mucha gente En este año 2018 Este año 2019 Esperemos que la cosa cambie Y Pero yo creo que al final Todas las experiencias Buenas o malas Son buenas para aprender Al final Lo que se dice De En la vida O O las cosas Te van bien O aprendes De lo malo Y de las cosas malas Es de las que hay que aprender Al final Las relaciones humanas Son muy complicadas Son muy complicados Los humanos Mucho más que los perros Con lo cual Aprovechar Los que tenéis perros Que supongo que Todos los que estáis viendo Este canal Tenéis perros Y no No tiene sentido Pero aprovechar Aprovechar El aprender La gestión emocional Con vuestros perros Porque es mucho más sencillo Que la gestión emocional En base a las relaciones Y Y principalmente Este es el aprendizaje El 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 aprender a gestionar Las emociones De uno mismo Para que no Influya En el En el tema laboral Llámalo laboral Llámalo empresarial ¿No? Cada uno en el campo En el rango que esté No es sencillo Pero al final Todo Al final Supongo que todo pasa Y todo pasa por algo Y de todo Tenemos que aprender Así que nada Por ahí viene Capitán con el palo Moisa por ahí Así que este es mi balance Es más cortito Que el año pasado Es más El año pasado Fue más Más denso En cuanto a A todo lo que hice Pero es que este 2018 Como digo Casi medio año Se me fue Con ¿Sabes? Con mucha historia Mucha historia Yo De verdad Que admiro mucha gente Que es capaz De controlar todo esto Porque yo me Literalmente Me he desbordado Me he desbordado Y no sabía Cómo hacerlo Así que nada Este año 2019 Ya hemos empezado Con la tormenta Por eso No No he podido Grabar este vídeo Antes Porque me era Completamente imposible Hubiera sido imposible Poder hablar de esto Sin derrumbarme En ese sentido Ahora ya Ahora ya Ahora ya A pesar de que hay días Buenos y días malos Pero ya La cosa es diferente Estoy aprendiendo Realmente a gestionar Mis emociones Con lo cual ¡Uy! Bicho Con lo cual Me ha servido Me ha servido mucho El 2018 Para aprender ese tema ¿No? Al final A los 43 Es cuando lo he aprendido Y nunca es tarde Para aprenderlo Así que nada Te iba a decir Si te ha gustado Le das al like Si no le das Al para abajo Espero que sea para arriba No es un vídeo Instructivo Ni formativo Ni con contenido de valor Más allá de mi aprendizaje Del 2018 Y lo que me ha pasado Así un poco por encima Porque si fuera por debajo Estaríamos horas hablando Y nada más Que pronto subiré Nuevos vídeos Esta vez sí De contenido Trabajando con Capitán Y vídeos de artículos nuevos Y recuerda Que tienes la academia ¿Vale? Te dejaré el enlace Aquí abajo Para que entres en la academia Si quieres Seguir entendiendo A tu perro Y nada más Nos vemos En las redes sociales Y nos vemos En los talleres presenciales Y nos vemos En las visitas presenciales También A domicilio Donde tú quieras Que nos veamos Nos vemos ¿Vale? Chao